Mira, aquí tenemos unos artistas que yo quiero saludar, forman parte del movimiento por la paz y la vida. Y yo quiero invitar a todos los artistas, a todos, a incorporarse al movimiento por la paz y la vida. Fíjense, aquí tenemos y vamos a cantarle a Tío Simón. Quiero saludar al Rey Armas, cantante de música venezolana, hijo de Reinaldo Armas. A Junior Carrillo, presentador de televisión Junior, el Junior. Alessander Viana, cantante de salsa, salsa iba a decir yo, salsa y de música llanera. Pedro Lander, el galán de los barrios. Jorge Reyes, el Miranda. El Pinky, ahí está el Pinky, mira. Ustedes quieren buscar un cantante bueno, el Pinky. Daniela Rivas, periodista ahora de BTV. La votaron de Mediano TV. Porque bueno, es patriota, chavista, revolucionaria. Y bueno, ahora está en BTV, reforzando el mejor canal de la televisión venezolana. Roberto Mesutti, actor venezolano. Joshua Villarruel, actor y modelo también, de telenovelas, televisión. Bueno, para que ustedes vean cómo la juventud artística de Venezuela brilla, brilla aquí. Nos trae su esperanza, su amor, nos traen su fuerza para regalarnos su arte, regalarnos su canto. Y nosotros entonces, querido compañero Jorge Arriaza, vamos a despedir este pase desde Caracas. Pero antes de despedir y darle el pase a Jorge Arriaza, para que se quede desarrollando el plan común o nada, yo quiero que Rey Armas, conjuntamente con Alexander Viana y todos ustedes, le cantemos al tío Simón, en el día de su cumpleaños, su canto detonada, su canto del llano. ¡Que viva el llano, venezolano! ¡Que viva el tío Simón! ¡Que viva la patria! ¡Adelante, vamos! ¡Música! Vaya este humilde homenaje al tío Simón, su cumpleaños número 85. Y que se sepa ante Venezuela y el mundo que todavía es una gloria viviente de nuestro folclore llanero. ¡Que viva Venezuela! Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece, y las hogas se revientan. Caballos le dan sabana porque está viejo y cansado, y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potralpa que no tiene para pascao. Y si una potala sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace calza a falseta, y no le obedece a frenos, ni lo para un falsa rienda. ¡Que viva el tío Simón! ¡Que viva el tío Simón! Mi compañero del movimiento venezolano artista, cuente usted presidente, a nuestros artistas, y vamos a meterle duro al folclore. El folclore venezolano, no solo es el folclore llanero, es el folclore del maracaibo, el folclore lacustre, el folclore de los tambores de la costa, el folclore andino, el folclore oriental, que es otra forma de folclore. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballos le dan sabana y tiene el tiempo contado, pero nada por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca, que lo tiene embarbascado. El potro da tiempo al tiempo, porque de sombra le da. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Caballo viejo, calada. No hay otra oportunidad. ¡Chave vive! ¡Chave vive! Dale Jorge, ahora te toca a ti cantar desde allá, desde Barquisimeto. Muchas gracias a todos, a todas, ¡hasta la victoria siempre! Adiós, gracias.